Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra primera aventura con el Saint-Étienne Vamos a continuar en la segunda división francesa Donde recordemos que el vídeo anterior Bueno, ya sabéis que el objetivo de ganar todos los títulos en una sola temporada En máxima dificultad En el vídeo anterior Bueno, en el vídeo anterior no, perdón Recordemos que hace nada acabamos con los Jabalís Con el Sedán ganando el tercer título de tercera división Con eso ascendimos a segunda Pero para no tener una temporada Sin luchar ningún título Porque realmente el objetivo sería Claramente intentar mantenerse Pues estamos aquí con el Saint-Étienne Un Saint-Étienne que hicimos unos cuantos fichajes Lo idóneo Lo que estamos preparando es intentar estar solamente una temporada con el Saint-Étienne Logrando el título de segunda división Y con eso pues ya veremos a donde nos lleva nuestra aventura Antes de comenzar Antes de ir con todo esto Dejarme recordaros y deciros que ya sabéis que si queréis apoyar al canal Abajo en la descripción tenéis un enlace Donde podéis comprar juegos más baratos Con descuento Bueno, digo juegos, DLCs Tarjetas prepago Etcétera, etcétera Más baratos Y al mismo tiempo pues apoyáis al canal Como dije al principio Asimismo Ya sabéis que aquí tenéis por ejemplo Tendencia Donde están, bueno Destacan por ahora el Resident Evil El Dread que salió hace poco Todavía está aquí el Juego As Legacy Pero también tenéis Podéis reservar juegos Que si bajan el precio del juego O sea, el precio de la reserva Os dan la diferencia Y también tenéis por ejemplo Tarjetas prepagos Al mismo tiempo Si ninguno de estos juegos os interesa Recordad que tenéis aquí un buscador Para buscar un juego que os dé la gana Así para PC los tenéis para distintas plataformas Cosas de Playstation Xbox y Nintendo Echaros vistazo porque bueno Puedes encontrar cosas interesantes Y deciros simplemente Que tenéis juegos que son Para a nivel mundial Es decir, por ejemplo El Dread este Es para todo el mundo Y luego tenéis juegos Que son solamente para la gente Que viva en Europa Que pone aquí Europe Y luego hay tarjetas prepago Que solamente Creo por ejemplo esta Que son solamente Si vivís en España Entonces bueno Simplemente que tengáis en cuenta eso No va a ser que no viváis Yo que sé En Europa Y os compréis Resident Evil ¿Vale? Y fijaros en esas cositas Dicho esto Dicho esto Vamos a pasar A los partidos ¿Qué tenemos? Tenemos el Leabre Leabre es el rival que tenemos Claro, iba a mirar a ver Cómo iba a notar la clasificación Pero solamente llevamos un partido Así que nada Solamente hay un partido a la semana Así que vamos full equipo titular Y vamos full a por ellos Ay, se me ha olvidado mirar La media La diferencia de calidad De los equipos Se me ha olvidado mirar Joder ¡Uy! Bueno, ya me veía Teniendo que intentar Una remontada Brutalísimo Brutal Vale, bien A ver Empezar con un penalty en contra No es positivo Pero claro Si lo paras No está nada mal No está nada mal Vale Vale Madre mía Dos cinemáticas Las dos para el rival Muy bien ejecutadas Fallaron el tiro Pero vale Primero para nosotros Este juego lo hicieron bien Menos el tiro Lo hicieron bien Ay, me cago en su madre Tío La tiré igual que ellos Al medio La tiré igualito Igual que ellos Vamos Ahora sí ¡Al palo no me jodas! Madre mía Madre mía Dios mío Vi que el portero Estaba muy a un lado Y dije Tiro para el otro Gol, gol, gol ¡Ay! La paró ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale Tenía pinta Se olía, ¿verdad? Se olía Vale Vamos, vamos, vamos Media hora queda Partido muy abierto Muchas cinemáticas Para ambos equipos No me jodas Bien tapado Bien tapado Perfecto Perfecto Venga, venga Quedan 20 minutos No voy a hacer ningún cambio Ninguno Venga 10 minutos Dame una cinemática Venga, venga, venga 5 minutos Dame una, dame una No me jodas No me jodas Tío Mierda Pues nada 1-1 el marcador Empezamos hoy con un empate Empezamos con un empate A dos puntos del París Que es el líder Vean los cerditos Nuestro antiguo club ahí segundo Qué grandes Dos partidos, dos victorias Vale, vamos contra el Ginkamp El Ginkamp Van ahora mismo octavos Pero claro Es el inicio de la temporada A nivel de medias Ganamos en las tres líneas Equipo full titular Estamos muy descansados Así que A por ellos directamente A por ellos directamente Venga Va, vamos Vale Tienen un defensa No me jodas Le ha pegado el defensa Le ha pegado Uy, uy, uy ¿Hoy no estoy fino o qué? Me está empezando a dar miedo De que hoy no es de esos días Vamos Entró Vamos 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 Bien 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 Venga Vamos con el siguiente Vamos Perfecto Tenía dudas Si hacer un tiro Al segundo palo O al primero Pero como los tiros Al segundo palo Hoy no se me están No están acabando bien Dije que al primer palo Salió bien Vale 2-0 Bien ahí Bien ahí Bien ahí Venga Vamos Hostia Le he hecho el pase directamente A él Venga Seguimos Vale, vale, vale Vale ¿Puedo marcar desde aquí? Hostia Acaba de dar el palo O le dio la parte de arriba Es que No sé si dio el palo Bueno, da igual Fin del primer tiempo Perfecto Bien 12 en el marcador Buenas sensaciones Buenas cinemáticas Venga Vale Voy a intentar Marearlo Ah Me cago en su puta madre Me está costando hoy, eh Creo que hoy no estoy fino Pero bueno Estamos sacándolo Vale, última media hora Vamos, vamos, vamos Deberíamos de Está ganando de París Fuego Club Lo cual creo que no nos conviene ¿No? El París es el que va primero ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que sí Diría que sí Vamos Vale, ocasión para el King Camp Ah, no llegué Bien ahí Bien ahí Bien ahí Y pita, pita, pito Vamos Bueno, no ha sido un partido maravilloso Por nuestro lado Podríamos fácilmente haber marcado un gol más No estoy fino por ahora Pero bueno Hemos ganado lo que es lo importante Con esto El París es el líder Exactamente He empatado con el Sedan He empatado con el Dijon Nosotros a dos puntos de ellos Bien, vale, vale, vale Está bien Está bien Ajacho Siguiente rival que tenemos Van cuartos en la tabla Si ganamos Como mínimo ganamos un puesto A nivel de equipo Ganamos en las tres líneas Eso sí El mediocampo Solamente por un punto de diferencia Seguimos full equipo titular Al solamente haber un Al solamente haber un partido A la semana Venga Vale, primero 10 minutos Venga Bueno, tengo Tengo hoy un compañero Pero no sé realmente Hostia, qué mal Madre mía, qué mal estoy hoy Dios mío Madre mía, qué mal estoy No estoy, eh Hoy no estoy, eh Dios mío Bien, ahí Al menos le he defendido bien Al menos hemos defendido bien Venga No me jodas No sabía si iba a ser gol en propia Porque la paró mi portero Y luego Alguien le envió portería Y no sé si había sido mi jugador O había sido él En este caso fue él Hay que empatar, eh Vamos Buenísima Buenísima Importantísimo este gol Importantísimo Importantísimo Venga Ay, la paró Me cago en Me cago en todo, tío Mierda Mierda Vamos No tengo línea de pase Vale ¡Ay, no! La quise más ajustada, tío Que hice un tiro fuerte El primer palo Cuidado, eh ¿Va larga? Tío, mi portería estaba vacía Mi portería estaba vacía Era un... Esto, bueno Era un... Era un... Joder Mi portería estaba vacía, tío No ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bien ahí Dios mío 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 Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Es increíble lo que hemos fallado Es increíble lo que hemos fallado Increíble Increíble lo que hemos fallado Madre mía Madre mía Increíble lo que hemos fallado Increíble lo que hemos fallado Hay que centrarse Hay que centrarse Una pregunta Cuando ficho un jugador Me toca negociar el contrato Me dice el nombre del jugador Y desendeñar No sé Tomás Ficha a Ávila Acento en la I Y en la última A ¿Cómo? No será rentable la compra El club vale 66 Lo cual si gana la copa Recuperas 15 Simplemente te hubieras quedado No Y no voy a repetir por cuarta vez El porqué Estoy en un modo carrera Con el Calgary en la serie B Y la ganamos Y ahora estamos en la serie A Y vamos segundos Increíble Bueno en los siguientes vídeos Te contaré más Suerte tío Suerte Ay Dios Es increíble Estamos muy mal Hoy no No, no Hoy no Hoy no Hay días en los que no Pero es culpa mía Ojo O sea No estamos bien O sea No estamos haciendo buenos partidos No porque no estemos teniendo Cinemáticas No porque no estemos jugando No, no O sea Es cosa puramente mía O sea Es cosa mía Joder Es cosa que yo no estoy fino Madre mía Otra para ellos Buah Ya es clarísima Buah Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto tiene que ser gol Sí o sí O sea No voy a tirar Tengo que Esto tiene que ser gol Pero por cojones Venga Un gol Es un gol Es un gol Es un gol Y es un gol Y quedan muchos minutos Venga 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 No ¿De dónde sale ese? ¿De dónde ha salido ese? ¿De dónde ha salido ese? Si ese no estaba No estaba en la cámara No estaba Al palo Al gol Madre mía Madre mía Me sirve Me sirve que flipas Me sirve que flipas Dos dos Hostia Vamos Vamos Quédame Venga 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 Vamos 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 20 minutos Venga 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 15 Vamos Su puta madre Su puta madre Venga No me jodas Vamos Vamos Tiene que ser gol Podría ser A lo mejor no Pero puede ser La última cinemática Pensaba que me la quitaba Pensaba que me la había quitado Pensaba que me la había quitado Tío quita del medio Número 11 Quita del medio Tío quita del puto medio Me estás jodiendo Quieres quitarte el medio No No Me la ha parado 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 ¿Qué dices? Me la ha parado Me la ha parado Que hijo de puta Me la ha parado, qué cabrón ¿A cuánto se nos van? Tenemos 8, 7 puntos 7 puntos, me cago en todo Dios ¿Cómo está costando hoy? Qué barbaridad Venga Vamos, venga, venga Venga, 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 venga Vamos, coño Vamos Venga Hay que recortar, tío Hay que recortar, venga, vamos Venga, hay que recortar puntos Madre mía Venga, defender Tengo el jugador cono Vamos Vamos Cinco minutos Venga, vamos ganando Bien, venga, 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 venga Joder, su puta madre, tío Madre mía Vamos ¿Va a llegar? No Tío, las cinemáticas que tengo son todas de faltas de mierda, tío Qué pesado, coño Venga, 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 venga Vamos Vamos, 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 vamos Venga Cerramos el partido Venga, venga, venga Dime que cerramos el partido Joder, lo tengo encima de cojones, tío Qué pesado Vamos Se cierra el partido, se acabó Ya está, 3-0 hemos ganado Minuto 70 Ay, Dios Venga, va por el cuarto Me lo ha parado Ay, Dios Hasta este partido, tío Que ha sido fácil, no me jodas Hemos sufrido algo Vale, venga 0-3 Bien, bien Y empató el París Bien Bien Bien, ¿a cuánto estamos? A 5 puntos del líder Venga Se puede, coño Se puede, hostia Vamos, 5 puntos Venga Que esto acaba de comenzar Partido contra el Sojauks El Sojauks va a séptimo Cuidado, eh Cuidado Cuidado Que está un punto de nosotros el Sojauks Cuidado, eh Cuidado 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 Madre mía Venga A un punto está de nosotros, eh Venga, 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 venga Venga Al palo, me cago en Entró El puto palo, menos mal Vale, vale, vale Para entrado, para entrado, para entrado Para entrado Ha entrado que es lo importante Venga Vale Vale Bien Perfecto Buena ahí Buena ahí Buena ahí Venga Esto empieza Esto empieza Pum, 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 pum Volvemos, volvemos Venga, 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 venga Lo paro Me cago en su puta madre Venga Que era un 3-0, tío Era un 3-0 Era increíble Vale, que pasen los minutos No nos viene mal, eh Venga Pasado arriba Eso es Estoy tapado de cojones, tío Vamos 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 3-0 3-0 Buen partido este por ahora, eh Muy buen partido, eh Muy buen partido No me fío de nada Pero buen partido Perfecto 4-0 Vale Empieza esto a jugar Empieza aquí Para el San Etienne a funcionar, eh Empieza a funcionar el San Etienne Bueno, empieza a funcionar Yo, reonente Por la culpa estaba siendo mía Madre mía Venga Voy ¡Ay! Al palo, no me jodas Al palo, tú El tiro es Venga Un último 5 minutos Venga Revolución para ellos Aunque nos marquen Hemos ganado Bien de fe Tío, le había robado la pelota No me jodas Le había robado la pelota, tío Vale Pero hemos ganado Que es lo importante Listísimo Vale Hemos ganado A 5 puntos todavía del líder Vale Seguimos a 5 Seguimos a 5 Seguimos a 5 Uff Qué partidos, tú Qué tensión Felizidades por ascender Los edanos, jabalís Muchas gracias, Andrés Eh Hiciste campeón igual que yo De la Nación En la primera temporada Ahí, ahí Bienegro por ascender A los cerditos Gracias, Lucas Estoy a punto De ver el vídeo Pero sé que será genial Saludos de México Un saludo, Alex Tío ¿Vamos con el último partido o qué? Venga, vamos con el último partido ¿Dónde quién es? A Miens Van sextos A tres A un punto de nosotros Cuidado A un punto de nosotros A un punto de nosotros A uno A uno Último partido Rival directo, tío Rival directo de cojones Venga, a un punto, eh Hay que ganar Si nos ganan ellos Nos adelantan sí o sí Por lo menos ellos No, 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 no Hay que recortar esos 5 puntos Hay que recortar esos 5 puntos ¡Ah! Mierda Vamos ¿Estoy solo? O sea, solo Estoy con un defensa Pero hay que decir De los míos ¿Sí, no? Sí No, no Espérate que le viene aquí Más caballería, tú A la defensa Me la ha parado Pero bueno Tío, es un tiro fuerte ¡Hostia! Tiro fuerte el primer palo ¡Coño! Venga Si tiro, me la para Hostia, me ha acojonado con el palo Ha dado al palo, tío He intentado ajustar mucho He intentado ajustar Y ha terminado dando al palo Pero bueno Al palo y entró Media hora Venga Vamos Tío Tío ¡Ay! Hoy eres mi bien, tío ¡Fuuu! 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 Dime que ganamos aún así, porfa Vale Party Qué mal hemos jugado Hemos jugado fatal Pero hemos ganado No estoy nada bien hoy La verdad No estoy nada fino Pero bueno Hemos ganado Empatado el París Somos segundos Somos segundos A 5 puntos del Dijon Somos segundos El problema es que Siendo segundos No cumplimos el objetivo Siendo segundos No cumplimos el objetivo Ya sabéis que el objetivo No es ascender Es ganar el título ¡Ay, Dios! A 5 puntos Puto Dijon De los cojones Vale Pues Por aquí lo vamos a ir dejando La verdad Video duro, eh Video duro, oye Puf Video Complicado, eh Video difícil, eh Video Sí Video difícil Video difícil Pero bueno La realidad A 5 puntos del líder A ver Queda mucho ¿Cuántos somos? Somos 19 Son 38 jornadas Son 38 Quedan 30 jornadas Ya estamos a 5 O sea que Con cabeza Con tranquilidad Venga Se puede Dios mío ¿Por aquí lo dejamos? ¿Por aquí lo dejamos? ¿Por aquí lo dejamos? Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Salve Gracias Abaum A 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